Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, un resumen del Gran Premio de Hungría 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, hoy domingo 21 de julio soy diputado del Gran Premio de Hungría de la actual temporada 2024 Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, finalmente el ganador fue el piloto australiano del equipo McLaren, Oscar Piastri, que ha obtenido su primera victoria, me dio una polémica, porque como sabemos, la carrera la tenía ganada Lando Norris, hasta que le ordenaron, casi en el final, le ordenaron reducir la velocidad de la recta principal para dejar pasar a su compañero Oscar Piastri presamente. Y así fue como él obtuvo su primera victoria en la Fórmula 1. Y bueno, el segundo lugar fue para el ya mencionado Lando Norris, siendo así el primer doblete en casi tres años del equipo McLaren. El último había sido precisamente en el Gran Premio de Italia en Monza en el año 2021, es decir, hace ya casi tres años. Y bueno, el tercer lugar fue para el piloto británico del equipo McLaren-Lewis Hamilton, que fue amenazado por Max Verstappen hasta que este terminó chocando con el piloto británico heptacampeo mundial, y terminó, de hecho, en la sexta posición detrás de Charles Leclerc, precisamente, y delante de Carlos St. Junior. O sea, terminó en un sándwich entre los dos pilotos oficiales de Oscurio Ferrari. Y bueno, y esa también fue una polémica, el toque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que pudieron haber tenido un daño si hubiera sido así. Si hubiera sido así, afortunadamente, ninguno de ellos terminó con daños y pudieron terminar la carrera. Y bueno, eso sí, el único que no terminó la carrera fue el piloto francés del equipo Alpine, Pierre Gasly. Y bueno, y además, el próximo fin de semana, el próximo día 28 de julio, se va a disputar el Gran Premio de Bélgica, ya que ese sería ya el último antes del receso de verano allá en Europa, precisamente. Y bueno, y con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chau.